Estar en los halcones dorados es un sueño No siempre es fácil No es un juego Es todo Pero eso me da más ganas de seguir Soy un halcón Ya estamos clasificados Empieza lo más difícil Las eliminatorias Momento de hablar con el señor Sebastián Atié, Lorenzo Malo, no malo ¿Cómo lo calificamos? Al personaje Ok, perfecto Lo calificamos como un personaje competitivo Muy competitivo Como un personaje que quiere lograr siempre sus objetivos Sin importar nada Y él quiere ser futbolista profesional Entonces no tiene límites Y va a eso Entonces más que malo es Digamos que egocéntrico en lo que quiere Y no le importa si hace Por ahí unas travesuras Bien, y vos, Eva, ¿cómo sos? Yo En la vida real Porque me imagino que querés ser actor Y estás siendo Estás por la carrera del actor Sí Pero ¿Tenés algo? ¿Tenés alguna conexión con el personaje? Sí, la verdad que Toda mi vida fui Como siempre he querido Llegar lo más lejos posible Y nada, eso me relaciono mucho con el personaje Porque soy una persona que es muy perseverante Muy dedicada a lo que hace Y realmente me gustaría lograr cosas muy grandes Después Y esa es como la relación que mantengo con el personaje Como el trabajo duro Bien Tu llegada a Buenos Aires, Argentina Para un proyecto tan importante como ONCE Una serie Se ven en toda Latinoamérica En Europa y demás ¿Tardaste mucho en decir que sí? Cuando leíste la primera línea del guión ¿O cómo fue? No, la verdad que Al principio yo no tenía idea De que iba a estar en la serie Y después se fue acomodando todo Y como que la vida me dijo Si esto es lo que quieres Si este es tu sueño Ve por él Y la verdad que Arriesgué varias cosas Y ya me aquí ¿Y has ganado muchas más? Millones Qué bueno Sí, sí, sí ¿Qué tiene que ver esa ganancia? ¿Con la actuación? ¿Con amigos? Porque llegaste a un país En el que no vivías Y conseguiste amigos Digo, del ELEN Sí, conseguí muchas amistades La verdad que Nunca creí que hubiera Que me iba A llegar a vivir aquí en Buenos Aires Y conocer a gente tan linda Es increíble Porque conoces Nuevas culturas Nuevas formas de pensar Y te abres la mente completamente Y hablando del día a día De la grabación La gente está en la casa Por ahí no sabe Se ríen mucho Están todo el tiempo Pendientes del guión Y no hay lugar A que haya chistes ¿Cómo es el día? Yo creo que No, lo más importante Es disfrutar De hecho a mí me costó trabajo El año pasado Que grabamos la serie Porque estaba muy concentrado En lo que estaba haciendo Y disfrutaba Pero como que no me relajaba Lo suficiente Como para ver En dónde estaba ¿Qué estaba grabando? ¿Qué estaba grabando? ¿Con quiénes? Entonces ahora ya estoy Muy tranquilo Estoy muy feliz Y ese es el chiste Es disfrutarlo Disfrutarlo Porque cuando lo disfrutas Todo fluye O sea, todo se da Todo Todo es mejor Tal cual Si tuvieras la posibilidad De elegir Se lo estoy preguntando a todos Un futbolista profesional Para que vos Hagas Lo represente Cinematográficamente ¿Quién sería? ¿Y por qué? Qué buena pregunta Yo creo que Escogería A Tendría que ser Un 9 Letal 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 Escogería A Luis Figo Bien ¿Por qué? Porque fue mi primer Futbolista Favorito Admirado Sí Fue mi primer Futbolista Admirado El 10 Del Real Madrid Yo creo que Me gustaría Mucha clase Interesante 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 Bueno, para ir cerrando ¿Película O películas Favoritas? Interestelar Sí ¿La conoces? Claro ¿Cómo no? Inception También con Con Nodan Fanático de Nodan Sí Y Yo creo que Los Infiltrados También Uy, qué buena Pelis Muy buena Pelis El final Es espectacular Hablando de series Series que estés viendo Series Sí Veo The Get Down ¿La has visto? Sí, claro Buenísima Me encanta Me crucé Me crucé del elenco En un evento ¿En serio? Sí Sí Qué bueno Hermano Qué bueno Estuve con ello Nada, me encanta Mi hobby favorito Mi hobby favorito es la música Me la paso Todo el día O sea que viste Glee Sí Sí Pero La que más me enganchó Fue The Get Down Porque me encanta el hip hop Sí Está buenísimo Y lo del mundo del DJ Y todo eso Está buenísimo Sí Está buenísimo Bueno, Seba Muchísimas gracias Placer total De nada Y nos vemos en 11 Y que se venga una nueva temporada Y lo que sea Que se venga lo que tenga que venir Totalmente Muchas gracias Gracias No se trata de ser el mejor Sino de dar lo mejor Ahora más que nunca Tenemos que ser un equipo Entrenar y entrenar Hasta ser un gol Dar más Darlo todo El que pierde Se queda afuera ¿Quién ganará la Intercopa? ¿Quién meterá el próximo gol? No tengo idea Soy Gabo El 10 de los Aikones